Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, aquí es un amigo Conan, un video más en Conan Game World. Tenemos hoy evento nuevo, Sumer Hit, nuevas cartas interesantes, también tenemos el relanzamiento de las mejores cartas, entre comillas, porque sí, salen las mejores cartas en sobres, pero también hay que comentar que estas cartas también están acompañadas de otras cartas que obviamente envuelven todas esas promociones pasadas, es decir, no está lo mejor en sobres, sino que está todo incluyendo lo mejor. Así que ese es un dato importante a tomar en cuenta para que estés bien entrado. También tenemos recompensas buenas en Champions, en Food Champions, tenemos ahí la promoción, básicamente la imagen y la estación en pantalla, en la cual básicamente si llegas a oro 2 para arriba, tendrás la oportunidad de hacerte alguna carta especial, incluyendo Tots, de valoración de 90 hacia arriba. Es decir, podrás obtener en tus rojitos al menos un asegurado que tenga de valoración 90 hacia arriba, incluyendo Tots, incluyendo Metamorf, incluyendo Food Verde, incluyendo todo lo que puedas imaginarte. También tenemos otras cartas importantes que básicamente destacan sobre este evento, ya que son cartas nuevas. Tenemos a Endombele con una media 93 números de locura, bastante bien esta carta. Creo que los números que tiene son bastante propios para un MC, MCD, incluyendo ahí podremos ponerle Sombra o Sentinela, dependiendo del tipo de química que tú prefieras. Yo te recomiendo que le pongas Sombra para bostear el tema defensivo. Y también tenemos a Mendy, en esta versión Mendy Summer Hit, si lo quieres llamar así. Un Mendy que hay que sacar en objetivos, son 9 objetivos diferentes. Cada objetivo va básicamente desbloqueando alguna carta que tendrás que ocupar para después desbloquear a Mendy 93 Summer Hit. Y bueno, sería básicamente la información más relevante en este video. La intenté hacer de forma rápida y concisa para que tú tuvieras la información lo antes posible y de la forma más rápida posible. Yo soy Conan y espero que te haya gustado el video. Si es así, deja tu like, suscríbete y nos estamos viendo en otro video. Un abrazo y que estés muy bien. Flosh.